¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno, este es un pequeño videito para indicarles Tengo esta licuadora Tomás y la verdad es que como para poder desarmarlo, se desarma sacando los tornillos que ven ahí, son tres tornillos pero el problema es que cuando tú quieres desarmar una licuadora Tomás no sale la tapa de abajo, necesariamente tienes que sacar esto de aquí ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale el acople? no sale golpeándolo, no sale hacia arriba lo que tienes que hacer es agarrar un desarmador desornillador y golpearlo allí con un martillo pero para el lado, de este lado lado horario y sale luego de eso tienes que echarle aceite allí para que no se vuelva a atorar alguna vez bueno, esto es algo muy difícil la verdad si no te lo dicen, ¿cómo saberlo? cómo sacar del acople o cómo desarmar una licuadora marca Tomás, de este modelo ya, si tienes una así, está bien bueno, yo quiero darles un saludo suscríbanse seguiremos informando ¡A ver el próximo saludo! ¡A verlo que no le i Cruz! Gracias.